Música Implementemos ahora el URI Mapper para la asociación de protocolo Vamos entonces aquí a agregar una nueva clase Le voy a llamar aquí Association URI Mapper El nombre puede ser cualquiera Aquí yo le quiero asignar Association URI Mapper Le voy a decir aquí agregar Recordemos que debe de heredar de URI Mapper Base URI Mapper Base Importemos el espacio de nombre System Windows Navigation Y ahora sí podemos codificar el cuerpo Recordemos Declarar una variable para contener el URI Vamos a ponerle aquí TMP URI Y vamos a sobreescribir el método MAP URI Lo primero que vamos a hacer es obtener el URI que está codificado Lo vamos a decodificar Vamos a hacer lo siguiente TMP URI es igual HTTP Utility Esta clase la vamos a importar de System.net Y le vamos a decir aquí a su método URL URL Decod O sea lo vamos a decodificar ese URL Y le vamos a pasar aquí como parámetro El URI El URI Como cadena Con eso vamos a decodificar el URI que viene codificado Vamos a verificar que se trate de nuestro protocolo lector Que se esté invocando también al EM Y que se le esté proporcionando un parámetro cuento Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera If TMP URI Contains Debe contener esta palabra Lector Esta otra Léeme Esta otra Cuento Esta otra Igual Si contiene todo eso Entonces Podemos asumir que se trata de la invocación de nuestro protocolo lector Especificándole que quiere leer un cuento Entonces aquí Cerramos Lo que vamos a hacer ahora es obtener el nombre del cuento Al leer Entonces vamos a obtener la posición Y esto lo vamos a obtener de aquí Y esto lo vamos a obtener de aquí Index of Cuento igual Cuento igual Entonces aquí sería Más uno Más dos Más tres Más cuatro Más cinco Más seis Más siete Entonces en la posición encontrada Más siete Ahí se va a encontrar el nombre del cuento A continuación A continuación Obtengamos el nombre del cuento De la siguiente manera La subcadena De TMP URI A partir de la posición Encontrada previamente Entonces ya tenemos ahí el nombre del cuento A leer Lo que vamos a hacer ahora es mapear la petición A una página Por ejemplo Lecuento.xml Que no tenemos Y que vamos a agregar Simplemente le decimos Return New URI Y aquí el URI Que le vamos a proporcionar Es el siguiente Lecuento.xml Es una página Que vamos a tener que agregar Cuento Igual Y aquí le proporcionamos Cuento Con Un URL Relativo Relativo a nuestra aplicación Prácticamente ya tenemos aquí La lógica Y en caso de que no se trate De ese protocolo Que nosotros queremos manejar Simplemente Devolvemos La URI Que recibimos Entonces con esto tenemos Nuestro URI mapper Que va a responder Cuando La petición sea Para el URI lector Y que además Requieran leer Un cuento El siguiente paso Será utilizar Nuestro URI mapper Porque donde lo veían Brasil No Survey